Saludos amigos de parte de Alejandro Lizondo, estamos aquí en el rancho de cría donde tenemos nuestras vacunas Angus, negro y rojo de registro quiero que vean en pantalla estas impresionantes imágenes la primer becerrita amigos que nació aquí en el rancho la primer cría de nuestro toro, resultó hembra esta miniatura amigos, esta cosita esta becerrita super chiquitita de 18 kilos de peso al nacer ya cumplió 8 días de nacida y vean como está mamando como está tomando leche, como estimula como golpea la ubre de la vaca para la bajada de la leche gracias a Dios un animalito completamente sano y lo que les mencioné en el video pasado la raza Angus sin duda, una raza con muchísima facilidad de parto vean, ahí está la miniatura chiquitita y acá está el otro becerrito por ahí, ahí está vean nada más que hermosura de ubre las vacas Angus negro y rojo de aquí del rancho amigos estas vaquillas nada más producen la leche necesaria para que el becerro desarrolle sanamente crezca sanamente y al no producir una gran cantidad de leche pues estas no pierden condición corporal se recuperan lo más pronto posible y entran en calor más tardar a los 2-3 meses de paridas ya son animales registrables animales de registro con pedigrí vean esta becerrita no nació completamente negra puesto que el papá es rojo y el papá de la vaquilla de la vaca también es rojo aún así el color rojo pues predominó aún así el color negro oscuro predominó en esta cría pero aquí está la primera becerrita que nace amigos del rancho véanla cómo la nombraremos cómo la llamaremos déjenla aquí en la caja de comentarios cómo les gustaría que la nombremos cómo les gustaría que la llamemos a esta miniaturita a esta becerrita chiquitita amigos ahí está aquí están ya los 3 becerritos del rancho amigos quiero que vean la diferencia del tamaño de los recién naciditos vean el tamaño de la becerrita a diferencia del otro machito y el tamaño de este becerrito con aquel únicamente se ganan por dos meses y vean la diferencia de tamaño esto es angus amigos un súper desarrollo durante los primeros meses de vida vean la miniaturita de la becerrita a lo mejor por video por cámara no se aprecia bien bien la diferencia pero está bien chiquitita amigos es una cría muy muy chiquitita es la primera vez que yo veo una becerra así de este tamaño tan chiquitita tan pequeñita y anda ahí experimentando oliendo la pastura así empiezan a comer así empiezan a probarla pues nos despedimos seguimos con la chamba seguimos trabajando nos vamos hasta el rancho de engorda saludos chiquitita chiquitita